La liberación del exalcalde de Nomarán, José Luis Madrigal, es una muestra clara de que su detención fue realizada en base a una exageración de acusaciones sin fundamento por parte del Ministerio Público, recalcó el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña. Fue una exageración el acusarlo de varias cosas, que afortunadamente los que habían estado detenidos, la mayoría de ellos fueron liberados, a excepción de él, y ahora que la primera instancia tomó una resolución, pues simple y sencillamente no hubo un sustento por parte del Ministerio Público para sostener precisamente lo que se le hizo. En rueda de prensa, Torres Piña no descartó que la detención de José Luis Madrigal se haya realizado en base a cálculos políticos generados por el excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y confió en que haya sido una situación que no se volverá a repetir. Nosotros siempre hemos señalado que esperemos no se utilice con cálculos, en este caso políticos, en un momento señalábamos que no se utilizara con cálculos electorales, la información que fue decomisada cuando acudió el comisionado al Estado, y que en la incautación de bienes y tantas cosas, pudo haberse encontrado información que esperamos no se maneje en ese sentido. Sobre la sentencia de libertad definitiva emitida por un juez de primera instancia al exalcalde de Apaxingán, Uriel Chávez Mendoza, por el delito de extorsión, el dirigente del Sol Azteca no emitió comentario alguno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.